Hola, hola mis amigos, buenas tardes, estamos aquí en la calle Pedro Chaboya, pero hoy no vamos al centro, hoy vamos para acá. Quiero que vean la calle Nicolás Bravo y entrar al corazón de Perros Bravos. El objetivo de hoy es encontrar a Zimba, que la vi que andaba transmitiendo por acá en la página de Facebook, de Rincones de la Piedad. Anda lejos, pero aprovecho para hacerles también este recorrido medio improvisado, pero muy bonito al final de cuentas también. Nos estamos adentrando al barrio de San Francisco o el barrio Perros Bravos, uno de los barrios más antiguos de la ciudad y con más tradición. Yo creo que la tradición de los sachones vendría siendo la tradición más antigua de toda la piedad y de sus alrededores, que tiene origen precisamente en nuestros ancestros indígenas, porque ellos empezaron con esto de las luminarias. Ya después llegaron los franciscanos y bueno, pues adoptaron esa costumbre. Aquí está un músico, mire, aquí por la calle... Aquí en la calle Rivapalacio, bueno, pues hay algunos bares, centros botaneros y bueno, pues algunos señores músicos se vienen por acá para pues agarrar alguna chamba. En fin, saludos amigos. ¿Dónde está el que mandaba pidiendo Perros Bravos? Bueno, no vamos a pasar por allá por la escuela, sin embargo, pues vamos a pasar por aquí por una de las arterias importantes. Este es el callejón Agustín Melgar. Evidentemente da allá abajo a la calle Cavadas. Y bueno, pues esta es la calle Nicolás Bravo. Que si nos vamos derechito, derechito por aquí, llegamos al templo de San Francisco, que en octubre se pone la cosa suave. La vendimia de cena, la lotería, las misas, los juegos que se hacen también, el castillo que se quema. En fin, toda una fiesta la que se vive acá cada 4 de octubre. Bueno, en esas fechas, los primeros de octubre y últimos de septiembre, pues acá en San Francisco está de fiesta y bueno, pues cantidad de tienditas venden el ya tradicional ocote para poder hacer los hachones. Yo acá les cuento, mis amigos, estos son mis barrios, estas son mis calles. Cuando yo recién llegué a la piedad, pues viví acá. Y precisamente viví en este callejón, en el Mariano Escobedo. En la tercera casa, segunda casa que se ve ahí. Aquí fueron mis primeros años en la piedad. De hecho, pues esta calle me trae muchísimos recuerdos porque aquí, pues jugábamos fútbol. Nos juntábamos en esta esquina por las tardes. Pues éramos fácil 10 o 15 niños, entre ese número. Y ahora, pues no, los niños ahora traen otras ondas. Ya son más tecnológicos, digitales, ya casi no veo tantos niños en las calles como antes. Pero bueno, saludos a todos los que estén viendo este video, que sean de perros bravos. Si por ahí me están viendo los amigos de esos tiempos del año 95 o 96. Este, nunca los volví a ver, fíjense. Un día salimos a jugar, como dice por ahí la publicación. Y no sabíamos que era el último día que nos veríamos. Y bueno, pues yo a ellos nunca más los volví a ver, fíjense. A todos los que jugábamos fútbol, la cuadrilla que éramos en ese entonces. Pues nunca los volví a ver. Así que le mando un saludo si nos están viendo, o si me están viendo aquí en este video. Les mando un saludo ahí al Fran, al Melenas, al Lalo, al Chivo, al Quinciño también. Al Fernando, al Tony, Monserrat, Fernanda. Y si me faltó por ahí alguno, pues ahí me lo recuerdan. Si me están viendo todos ustedes amigos de esos años, pues les mando un saludo. Los tengo en mi corazón. Fueron unos años hermosos. Así de hermosos como esta bonita calle. Vean. La verdad es que tiene un aspecto como de pueblo mágico. Acá la calle Nicolás Bravo. De hecho, todo el barrio de Perros Bravos tiene pues esa característica. Me gusta mucho a mí el barrio de Perros Bravos. Porque mantiene pues esa estructura antigua que le da pues ese toque como a pueblito. Dicen que la piedad es un rancho. Pues no, no es un rancho. Tiene partes donde parece y deberían de sentirse orgullosos porque los ranchos son otra cosa. Ya en la actualidad la gente de rancho, mis respetos, tiene una conciencia con el ambiente y unos modos de vivir que la verdad envidiaríamos en la ciudad. Vean a malas casotas que tienen, los espacios. Es como viven, con qué tranquilidad. Y acá en la ciudad, bueno, pues hay mucha gente irresponsable, inconsciente que solo va por la suya. Tenemos mucho que aprenderle a los ranchos, creo yo. ¿Para qué ya no anden diciendo que la piedad parece rancho? No, la piedad parece la piedad y ya está. Los ranchos no tienen aquí nada que ver y no utilicen ese término despectivo como para referirse a algo de baja categoría. El rancho, discúlpenme, no se metan con mis ranchos. No se metan con mis ranchos porque la verdad tienen muchísimo que ofrecer. Yo los he estado visitando y ustedes lo saben. Hemos estado haciendo videos de eso mismo. Y la verdad es que nos han tratado de lujo. Así que por favor no utilicen esos términos que gracias a los ranchos la piedad come. Por si no sabían, son el eje comercial y de producción de toda la región y evidentemente de la piedad. Así que cuidadito, ¿eh? Ya estamos llegando, ya estamos llegando aquí al Templo de San Francisco. Este, a ver, déjenme ver cómo va el en vivo. A ver, anda acá. Vamos a ver cómo va el en vivo de Atzimba, dónde se metió. Anda en la placa. Bueno, pues vamos hasta allá. Vamos hasta allá. Miren, aquí está el Templo de San Francisco. Vamos a irnos un poquito más para allá para que lo vean bien. Evidentemente está cerrado. No es hora de oficio. Miren. Un bonito templo que en su inicio iba a ser en honor a San Miguel Arcángel. Pero bueno, los franciscanos llegaron a la zona y dijeron, bueno, y si se los cambiamos mejor por San Francisco. Y todos dijeron, bueno, pues está bien que sea San Francisco. Y así quedó. En honor al Santo Francisco. Que bueno, pues es muy querido ese santo por, bueno, por sus características, su personalidad tan hermanable que tenía. Bueno, pues es un santo digno de admiración, la verdad. Y qué bueno que fue para San Panchito, porque nos dejó este, pues un legado acá, toda esa tradición de los achones y del día de este santo precisamente. Vamos a ver si, si me alcanza la pila hasta allá. Es que está bien lejos la placa, amigos. No manches, me va a aventar un recorrido bárbaro. Pero bueno, es el objetivo de este día reunirnos con Atsimba. A ver si, si alcanza nada. Si me voy a paso veloz, sí, sí llego. Así que acompáñenme, le voy a apretar. Acá andamos llegando a la calle Hidalgo. Ya hice un video de regreso, o sea, de allá para acá. Ahí anda en el canal de YouTube. Para que lo chequen, amigos. Saludos. Hoy no ando en vivo, pero ya saben que leo siempre sus mensajes. Así que no olviden ahí ponérmelos, por favor. Son muy importantes para nosotros. Porque nos ayudan a saber qué es lo que quieren nuestros seguidores. Para saber qué es lo que pide la comunidad. Y con todo gusto estaremos haciendo los recorridos que nos están pidiendo. Ya tengo ahí cinco videos en puerta que voy a estar realizando. Ya llegamos acá. A la fuente de la placa que está apagada. Chale, chale. Con la fuente de la placa apagada. Pero bueno. Ya se empezó a sentir el calor más duro, ¿eh? Este, a esta hora ya... Ya cae a plomo. Son... Pasa de las dos de la tarde. Son las dos y media de la tarde. Y bueno, pues el calor está con todo. Y bueno, pues aquí están los tacos La Glorieta. Son de pastor muy buenos también. Pásenle. Y este es el boulevard Adolfo López Mateos. Qué calorón, amigos. Se está haciendo acá en La Piedad. Ustedes, ¿cómo andan allá en Estados Unidos? Seguro con la nieve todavía. No, no creo. Pero sí el frío. Porque estuve leyendo ahí comentarios que decían que todavía... Estaba haciendo frío. La verdad, yo no sé cómo aguantan. El frillazo, pero... Este, la neta, mis respetos para todos ustedes paisanos que... Que viajaron a Estados Unidos. Se quedaron allá, se adaptaron. Y ahora viven de maravilla. Lo único que les falta es quizá acercarse un poco a su tierra. Y bueno, pues eso es lo que intentamos hacer nosotros desde este canal. Acercarlos un poco con sus raíces, con su cultura, con su gente, con su tierra, con lo que eran. Para que no sientan que les falta ese pedacito ahí en el corazón. Evidentemente no se compara a estar acá. Pero bueno, algo es algo. Algo es algo. Y les agradecemos a todos, bueno, que nos estén apoyando ahí con sus comentarios. Son muy importantes para todos nosotros. Y bueno, pues les doy las gracias en este día. En fin, vamos a continuar con este recorrido. A ver si nos encontramos a Tsimba. Dejen, veo. A ver en dónde va. Ah, sí, allá adentro en la placa. Sí, yo creo que sí, se alcanza a llegar. ¡Sí alcanzó! Vámonos más rapidito, pues. Ya me compré un bastoncito aquí para la GoPro. Miren, ya está más fácil aquí ponerles la toma de mi cara. Me acaba de saludar ahorita una señora que se llama María Carmen. Justo cuando terminé la transmisión de hace ratito. Bueno, no. Bueno, hace ratito sí, pero este video lo puse una semana después. Entonces, hace rato, me detuvo una señora ahí en la esquina del Dr. Sibi y me dice ¿De qué página eres tú? Y le digo, de Rincones de la Piedad. Y me dice, ¡Ah, con razón! Te conocí la voz. Y dice, yo te veo allá en Estados Unidos todos los días. Este, mi cuñada, este, mi hermano. Todo el mundo te ve. Y dije, ¡Ah, no! Pues, muchas gracias. Y me dijo, excelente trabajo lo que están haciendo. Te felicito. Me da muchísimo gusto que ya los estén monetizando. Que ya les estén dando, pues, este, algo. Porque la verdad, este, lo que hacen merece que tenga un reconocimiento. Y te agradezco mucho por los videos. Así me dijo. Nos alegras mucho, este, cuando estamos allá. Porque, de otra manera, pues, no tendríamos contacto con la piedad. Y gracias a ustedes, pues, es posible establecer esa conexión que tanto anhelamos desde allá. Entonces, este tipo de comentarios a mí, la verdad, me hacen el día. Porque uno se da cuenta que lo que hace vale la pena. Y que a otros les funciona. ¿Para qué? Pues, para lo que sea. Para estar un momento a gusto. Para divertirse. Para entretenerse. Para informarse. Este, para apreciar. Para recordar. Ya, para que lo, lo, que lo use la gente es lo de menos. Lo que importa es hasta dónde llegamos. Y de qué manera. Y yo creo que en este caso lo estamos haciendo muy bien. Y la gente, pues, lo está notando. Y cada que salgo a la calle, uno, dos, tres o cuatro personas se me acercan para felicitarnos. Para tomarse fotos con nosotros. Para invitarnos a comer. Este, etcétera, etcétera, etcétera. Nos da muchísimo gusto. Que todos ustedes, paisanos, pues, nos estén aquí comentando. Y apoyando en el canal. ¿Qué les parece este recorrido, amigos míos? Ya había hecho uno por acá. Pero bueno, el objetivo era diferente. Ahora, vamos a buscar a Simba. Que andaba transmitiendo por acá. Anda transmitiendo en el Facebook. Y me la voy a encontrar. ¿Ya ven? ¿Para qué me decía dónde andaba? Ya la voy a cazar. No, está difícil cantarlas de maná, la verdad. Muy difícil. Aquí está la escuela Rafael Reyes. Está cerrada, evidentemente. Sí tiene clases. Ya está al 100% de actividades. Prácticamente todas las escuelas ya volvieron. Ya muy pocos se quedaron con la onda de las clases en línea. Pero bueno, ya la mayoría ya está. Aquí hay una farmacia Guadalajara. Allá están las escaleras de las Reyes. Ya también hice por ahí un video. Chéquelo. Se llama Recorriendo Banquetes. Me aventé toda la parte de arriba y bajé por ahí por las escaleras. Y si no, está el otro que se llama Subiendo las escaleras. Conté 202 pasos. Ahí, bueno, pues hay unos lotes. Bueno, un lote con automóviles en venta. Ahí antes había una cancha de fútbol rápido. ¿Se acuerdan? Se llamaba el Zamba. ¿Cuántos de nosotros no jugamos en el Zamba? Ahí coméntenme, por favor. Ya saben. Vamos a recordar los viejos tiempos. ¿Por qué no? Pues vamos a seguir caminando. Ya casi llegamos a nuestro destino. Espero que Zimba siga ahí. Déjenme de una vez ver cómo va el en vivo. No vaya a ser que... Miren, aquí está... Bueno, no se alcanza a ver. Pero está transmitiendo ahí desde... Desde la placa. Ya estamos aquí escasos. ¿Qué serán? 100 metros. Ya casi llegamos. Vamos un poquito más rápido para... Alcanzar a llegar. Ya traigo 20% de pila. ¡Ay, no! Nada, no se crean. Traigo otra pila. Pero bueno, voy a tener que cortar el video. Y eso como que no me agrada mucho. ¡Ah, miren nomás! ¡Qué chulada! Hola. Hola. ¿Me dejas ver aquí cómo preparas esta chulada? Miren nomás. Tortas al vapor. Tradicionales de la piedad. Pues... ¿Estuvo muy fuerte el pedido, señora, o qué? Sí. ¿Sí? Miren nomás. ¿Cómo se llaman aquí las tortas? ¿De qué son? Al vapor. Sí, pero aquí el puesto, ¿cómo se llama? El chino. El chino. Ah, ok, ok. Bueno, gracias. Con permiso. ¿Usted es el original, el chino o qué? El chino, mira. ¿A poco? Sí. A través, a través, a través de aquí, mira. En este mundo. Ya con 84. Venimos desde Sacramento a comprarlas nada más. Ah, sí, ¿a poco? Sí, sí, claro. ¿Estas son las buenas o qué? No. Está bien. Para nosotros, sí. Ok. Bueno, gracias. Con permiso. Me lo acompaño. Adiós, señor. Eh, ¿qué tal? Tortas al vapor. El chino. Este, no las he probado. Esas, eh. No las he probado. Y créanme que me voy a venir un día de estos a ver qué rollo. Acá están preparando fruta, miren. Qué rico. Y acá a este lado, pues, está la gente del Seguro Social esperando su turno. Esta es una zona comercial importante precisamente porque está el Seguro Social. Y, bueno, a la salida, uno se compra lo que, lo que quiera. Ahí está el balneario La Quinta. Ya hice un video. Si no lo ha visto, chéquelo. Nos dejaron entrar y, bueno, ahí desempolvamos los recuerdos juntos. Porque yo también ahí tengo tantos y tantos recuerdos con mi familia. Cuando éramos niños íbamos mucho, entonces, pues, ahí les hice ese video con mucho cariño. A ver, ¿qué dice el en vivo? Ah, se me hace que ya se salió a Zimba. Entonces debe de venir por acá. Ya estamos muy cerca de ella, muy, muy cerca. Tiene 90 en vivo en este momento, Zimba. Muy bien, muy bien su en vivo. Pero quiero encontrármela para que lo salude y ahí cerrar este video. Ya estamos bien cerca. Vamos a cruzarnos. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Ah, ya la vi, ya la vi. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ya me la encontré. Miren. Corrimos con suerte y lo logramos. Justo antes de que se nos acabara la batería. Llegamos aquí a encontrarnos con la Zimba. No, no, no me encontraste, te vine a perseguir. Ah, te vine a perseguir. Mira, yo estoy grabando acá para YouTube, manda saludos. Saludos, amigos, ¿cómo están? Yeah, los mandamos en Facebook. Ok, pues saludos para la gente de Facebook. Andamos en los dos espacios ahora, tanto en YouTube como en Facebook, de forma diferente. Así que la gente que quiera ver contenido también allá, tenemos diferente. Ajá, sí, ahí es. Suscríbase. Sí. Vámonos. ¿A dónde vas? Pues contigo. Ah, ok, vámonos. Este, yo aquí voy a dejar este video, amigos. Ya se me acaba la pila. Nuestro objetivo está cumplido. Encontramos a Zimba. ¡Ey, yeah! Así que aquí voy a dejar este video, amigos. Cuídense mucho. Bye, bye, bye. Yo soy César Rodríguez. Nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.